El chicharito Hernández No obstante, parece que ahora no hay nada que pueda poner triste al chicharito, pues hace un par de días la modelo australiana y novia del futbolista, Sarah Cohan, reveló que se convertirán en padres en los próximos meses y que están muy felices con la noticia. La novia del chicharito aprovechó para compartir con sus seguidores una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que mostró su pancita de la forma más erótica, pues no utilizó nada para cubrir sus atributos delanteros. Aquí te dejamos la imagen para que te deleites la pupila. Sarah Cohan compartió la sensual imagen con sus más de 1,3 millones de seguidores y reveló que esa fue la primera imagen de su pancita. Primera imagen de mi barriga. Esto fue hace un mes cuando todavía estaba en Hawái. Mi barriga está mucho más grande ahora y es tan linda. También les dijo a sus fanáticos que adivinaran cuántas semanas de embarazo tiene, aunque les dio una pista y contó que eran más de 12. El chicharito y su novia se encuentran en una de las etapas más felices de su vida, y dicen que compartirán todos los bellos momentos con sus admiradores, a quienes tanto aprecian. ¿Qué opinas de estas fotos? Con información de Instagram y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.